Hola a todos, bienvenido a PSOE DENTED SCHOOL. En el tutorial de hoy vamos a tratar uno de los temas que yo creo que es más importante para realizar no para hacer sino para que funcione bien un juego y por otra parte creo que es una de las áreas más complejas y más difíciles de realizar que hay dentro de lo que sería la creación completa de un videojuego en este caso pues lo que vamos a hablar es de level design el level design es una parte que va implícita o que va a ir dentro de nuestro game design pero como hemos hablado en el directo justo en la clase de la sesión anterior es una parte que puede bien preparar la misma persona a lo mejor que está haciendo el game design o puede ser parte de un equipo o alguien más especializado exclusivamente en el diseño de niveles y siendo sincero es algo que siempre me ha llamado bastante la atención por ejemplo con juegos como el super mario maker que para hacerte tus propios aunque sean 2d para hacerte tus propios escenarios y niveles cuando jugábamos al leyes os empire que podías crearte o el tezar que podías crearte tus propios escenarios y luego hacer en competitivos con otros compañeros y cosas así la verdad siempre me ha gustado muchísimo pero nunca le he dedicado un tiempo que podemos decir a estudiar bien pues el tema de por ejemplo bueno ahora hablaremos sobre ello pero a centrarme exclusivamente en eso y decir venga vamos a desarrollar unos buenos niveles y vamos a darle aquí creatividad me parece algo súper interesante me encanta me parece algo súper chulo que creo que debería de para poder hacer el juego bien 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 debo de dedicarle bastante tiempo que lo que pasa que no lo tenemos porque también hay que ir avanzando entonces la idea con estos vídeos es que vayamos avanzando enseñemos cómo va el funcionamiento y cómo funciona un juego cómo se hace un juego cada una de las etapas y bueno nuestra intención no es hacer el mejor juego del mundo pero por lo menos que sea jugable que sea entretenido para hacer estos vídeos voy a explicar un poco por encima cómo lo voy a ir haciendo que es la primera fase de lo que yo estoy planteándome y luego lo desarrollaré como el resto de cosas pues intentaré desarrollarlo en algo de tiempo libre que tengamos o lo que sea para que ya podamos enseñarlo como terminado la jugabilidad todo en general así que ahora mismo lo que voy a dar es pues un pequeño una pequeña introducción pero saber que hay muchísimo más detrás que hay que dedicarle muchísimo tiempo y son muchísimas horas cuanto mejor desarrollado esté cada uno de los niveles el juego será más divertido más jugable y rejugable y disfrutable así que no lo no lo dejéis de lado porque es algo muy importante bueno vamos a ver aquí en esta sesión vamos a ver algunos conceptos fundamentales como que es el level design bueno el level design a grandes rasgos es el diseño y el desarrollo de cada uno de los niveles que vamos a tener en nuestro juego examinando en cada uno como va a bueno creando lo todo vale viendo cómo va a influir determinadas cosas que ahora hablaremos sobre la jugabilidad la funcionalidad que no tenga que que no sea extremadamente fácil o difícil o que lo que te transmita sea algo bueno algo malo tiene una jugabilidad muy buena pero luego te quedas con muy mal sabor de boca depende de cómo lo creemos entonces básicamente el level design es eso es el desarrollo la creación de esa activa de un nivel de un juego dentro de lo que es el level design tenemos que tener muchas cosas en cuenta podemos decir hay muchas teorías muchas cosas que cada depende del hay muchos libros especializados simplemente en local level design incluso ellos mismos algunos no se ponen de acuerdo y pero bueno yo voy a hacer una voy a coger una línea como siempre intentando hacerlo de una manera aunque luego a lo mejor veis este vídeo y hay algunos que soy expertos en level design y digáis o pero es que esa no es la mejor manera o es una manera pero es que yo la hago de otra y es mejor perfecto no hay ningún problema incluso si tenéis otra manera de poder trabajarlo estaría encantado en que los comentarios lo pongáis y así todos vamos aprendiendo porque en eso consiste en estos estos vídeos vale concepto fundamental level design y conceptos fundamentales como son la dinámica la estética y la mecánica que son cada uno de ellos bueno pues básicamente la dinámica es el ritmo y la meta que tú quieras conseguir con él con el juego vale con el nivel con ese nivel la estética es la el sentimiento que te transmite pues por ejemplo si quieres transmitir un estilo un sentimiento más clásico puedes jugar con un juego estilo retro trabajando más estilo 2d con dibujo tradicional o transmitiendo un un falso 3d o un falso 2d hay mucha o simplemente pues el sentimiento estético de implementarte como si estuviese en la guerra civil española por ejemplo y hacerlo todo hiper realista todo ese tipo de cosas es el tema también que influye en el tema de la estética y luego están las mecánicas que yo creo que al final todo va enlazado con una buena dinámica con una buena estética si utilizas una mecánica buena tiene un conjunto muy potente para crear tu nivel que son las mecánicas bueno la mecánica es las acciones o la manera en la que vamos a trabajar a jugar ese nivel o las cosas las acciones que se va a poder crear o hacer nuestro personaje por ejemplo con esto también hay un poco de controversia porque he leído muchos sitios y es que he estado escuchando muchos vídeos y muchas charlas sobre el tema de la mecánica y algunos transmiten como que la mecánica simplemente pues una mecánica de que el personaje por ejemplo salta y tiene que aplastar un personaje otro que sea la mecánica es el tema de trabajar con la cuenta atrás de el tiempo retroceder el tiempo otro es simplemente que es mecánica de ir corriendo hacia adelante siempre en ese proceso entonces como que también hay un grupo de personas que un grupo de profesionales que lo engloban como en un conjunto mucho más grande y otro es como que las mecánicas son cada una de esas acciones que se realizan yo más o menos voy a interpretar como que es una acción pero no solamente golpear o saltar sino un conjunto de pues salto para no solo por saltar sino salto porque quiero aplastar a un enemigo para matarlo esa es esa es esa es la mecánica una mecánica un tipo de mecánica de juego por ejemplo puedo saltar pero también puedo saltar porque tengo que ir por las paredes y andar por las paredes entonces ir saltando de una pared a otra o mecánica de doble salto cosas así luego explicar un poco mi proceso de creación como lo voy como voy a diseñar nosotros voy a diseñar en principio en este nivel 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 1 que es la fase 1 que es la que estuvimos hablando de las terrazas me gusta estuve viendo un sistema que utilizaba un desarrollador indie bastante interesante sobre el tema de crear los mapas dividiendo lo que es el mapa recorrido los extras y la kinestesia el tema de los mapas es el conjunto de todo el mapa el conjunto de todo el entorno podemos decir pues el típico mapa de un juego que o el típico mapa de cualquier cosa que se ve toda la forma y toda la estructura que tiene lo que sería el mapa luego el recorrido el recorrido es por donde van a tener que ir estos personajes si tenemos uno tenemos dos o lo que sea por donde va a tener que ir si es en zig zag si es totalmente recto si es hacia arriba o hacia abajo o lo que sea marcar el recorrido del personaje dentro de lo que es el tema del recorrido pues tendremos unas determinadas mecánicas y unas determinadas acciones que habrá que tener en cuenta como por ejemplo pues hay juegos que simplemente son ir hacia adelante y su única acción es saltar encima de plataforma o saltar hay espacio vacío y matar enemigos saltando o golpeando pues nosotros vamos a tener algo más porque estamos utilizando estamos haciendo un plataforma 3d esta primera fase sería un plataforma 3d entonces dentro de lo que es el recorrido tendremos que pensar también en todo ese tipo de cosas luego tenemos lo que son los extras que serían los extras pues complementos que nos hacen que nuestro nivel vaya mejorando que se vaya complicando o algo que se le aporta al jugador para que cada vez lo que es el nivel de entusiasmo y el nivel de la tensión que puede tener durante el juego vaya en aumento o que al menos se mantenga en unos niveles decentes para poder seguir jugando estos extras pueden ser por ejemplo por los power up tipo super mario pues me cojo la estrella y me quedo iluminado y puedo cargarme a cualquier bicho y soy inmune o el toki me cojo el casco y aunque me golpeen no me van a matar hasta que no me golpeen se le quita el casco y ya puedo o en el mismo toki te coges la zapatilla y tienes super salto una cosa algo similar cosas así o por ejemplo que un enemigo tengas que interactuar con un npc para poder hablar con él y que te de x cosa o más beneficio o lo que sea ese tipo de cositas que podemos plantearnos a nosotros para poder utilizarla dentro de lo que es nuestro diseño de escenario del nivel y luego está el tema de la kinestesia la kinestesia es yo creo que en parte va relacionado un poco con el tema de la estética y según la descripción que tiene más es un sentimiento es lo que transmiten tus personajes el movimiento tanto movimiento del personaje de movimiento de cámara escenografía todo lo que transmite al jugador entonces haciendo toda esta mezcla se supone que deberemos de poder hacer un escenario un nivel de gente pero ya os digo hay que dedicarle mucho tiempo porque para hacer algo muy sencillo bueno si se pueden hacer cuatro cositas y cuatro obstáculos y ya está pero nosotros vamos a intentar darle una vueltecilla para que quede en condiciones bueno pues ya que tenemos esto lo siguiente en la parte de creación lo que el proceso que yo voy a utilizar que yo voy a seguir para crear va a ser el tema del diseño de mapa en 2d que lo he hecho pero no lo he hecho en 3d lo tengo en libreta he ido haciendo pequeños bocetos de diferentes elementos vale todo por aquí diseño de de objetos y de elementos que vayan a estar en la escena que podía haberlo hecho en 3d pero bueno siempre me gusta también coger de vez en cuando lo que es el lápiz o el boli y empezar a hacer rayajos y hacerme mi bocetillo aunque porque a lo mejor lo hago en vez de estar delante del ordenador pues cuando desconecto un poquito me voy al salón estoy dibujando y ya voy desconectando un poco también del espacio en el que estoy pero diseñamos un poco los elementos en 2d luego voy a ir cogiendo y haciendo módulos repetitivos esto lo que vamos a hacer es que también la escena me va a optimizar recursos me va a optimizar tiempo también de trabajo que no sea todo súper diferente y encima me va a hacer más homogéneo lo que es el escenario vamos a ver el tema de las mecánicas y luego el tema también de los power up esta sesión como va a ser algo también cortito ya llevo 14 minutos hablando pero voy a enseñar ahora lo que tengo preparado lo que he podido hacer llevo ya un rato trabajando en ello lo que he podido hacer de escenario lo que he podido hacer de mecánica y en el vídeo siguiente pues lo que haya podido trabajar para el viernes os lo enseñaré también y cuál es el proceso que he seguido así que lo que vamos a hacer es vamos a meternos por aquí yo enseño un poco el escenario que tengo el proceso que he creado que he seguido para empezar con el escenario bueno qué es lo que he ido haciendo básicamente lo que he estado haciendo es que empezamos en el directo empezamos haciendo estas piecitas esta y esta en el directo anterior el del domingo entonces preparamos estos módulos y estos son módulos que yo voy a ir rellenando en mi escena en principio lo voy a dejar ahora mismo así subdividido aunque luego tendré que hacer low poly texturizado y demás pero ahora mismo solo voy a coger y voy a crear lo que son los volúmenes para poder luego implementármelo dentro de un real y empezar a probarlo y probarlo a ver si funciona el juego o no funciona a lo mejor el diseño que estoy haciendo de escenario es súper complejo o es incompatible con los personajes las cualidades que tienen el nivel de salto y determinadas cosas pero en principio lo que he estado haciendo es eso empecé creándome estos módulos para colocarlo como en plan relleno luego me fui planteando pues elementos de como es una terraza como son terrazas la parte de arriba de los edificios he planteado pues un elemento como si fuese un tipo de como dentro de lo que sería la terraza tendríamos pues un pequeño saliente que hay mucho como para el espacio donde estaría por aquí debajo estaría el ascensor o determinadas cositas otro tipo de chimenea un pilar simplemente para lo que son los muros en plan el muro pero como si fueran a la reja muro con un poquito más de alguna forma un poquito más orgánica en algún punto muritos para poder ponerlo en los laterales por la parte de en medio perdón muros abiertos tanto en un lado como en otro para poder hacerse repetitivo y muros esquineros para poder colocarlos luego típica salida de un edificio que este precisamente está cerrado porque pondremos caja pondremos cosas por delante este que tiene como una ventanita como una puerta delante y este como una ventana luego he creado también un una pérgola rollito como esta un muro para poder dividir las diferentes estancias y que tenga diferentes alturas y que no sea todo el rato totalmente recto un pilar como una caseta como esta pero bastante más grande otra caseta pero así con un poquito a dos aguas aquí tengo esta parte que es como la chapa y esta es una parte para una vez una puerta por si quiero luego esto no va a estar no estará subdividido por si quiero continuar colocarlo en algún elemento también tengo por ejemplo por aquí pilares para colocarlo salientes en las paredes para poder ir escalando y simplemente un módulo de 2 x 2 para el suelo teniendo esta base que son entre comillas pocos elementos voy me puse a hacer pues un poquito de prueba de cómo podrían funcionar lo que serían las diferentes terrazas y los niveles bueno algo muy básico me preparé algunos conjuntos y como veis si quito aquí no perdón aquí el online lo que vemos es que tenemos un suelo que en realidad es modular y el tema de también toda esta parte que es modular pero como está en su momento estará bien texturizado y bien preparado estaría todo continuo y lo que haríamos es por ejemplo algo que estoy probando y ahora mismo está como en proceso muy ni siquiera podríamos decir ya un proceso alfa muy básico nuestros personajes saldrían de esta caseta de aquí del edificio y vamos a ponerle modo navegación vale salimos de aquí abajo y el personaje por ejemplo el grandote no puede pasar por aquí entonces el chiquitín el jose mariano no puede pasar por aquí pero jose por ejemplo pues lo que haría sería que él si puede saltar estos obstáculos iría a lo mejor hasta esta zona de de por aquí no he colocado todavía las cajas es que estaba con ellos ahora mismo pero iría por esta parte de aquí atrás cogería un par de cajas que hay aquí una caja la coloca a esta altura y sube y soltaría una caja para colocarla en esta posición de manera que el mariano pueda coger pueda subir y ya pueda bajar por aquí y llegarían a este punto en este punto mecánica de salto para ir saltando de un lado a otro con con jose llegaría hasta este punto y aquí lo que haría lo que haría es crear como una escalera que pueda bajarse o tendrá una escalera que simplemente dándole a un botón de acción cae y nos deja para que mariano pueda coger y pueda subir la escalera y aquí por ejemplo lo más seguro que podría tener otro aire acondicionado o algo similar para que la altura le dé lo suficiente a mariano para que pueda saltar y pueda subir esta primera etapa que sería podemos hacer como si fuese el objetivo es que sea como el tutorial de nuestro nuestro juego para enseñar las funcionalidades básicas que conseguimos con esto bueno consigo enseñar al personaje que los dos personajes quizás haya zonas en las que no puedan pasar que no puedan los dos a lo mejor tiene solo que pasar uno eso ya te da a entender que si uno se queda atrás el otro tendrá que hacer algo como para ayudarlo para superar esa etapa te enseña la herramienta de la acción de saltar la mecánica de coger objetos que en este caso depende del tamaño podrá cogerlo o tendrá que arrastrarlo depende del que sea y del personaje que sea y consigues pues con esto ir saltando y también aprendes a cambiar de personaje entre uno y otro ¿cuál es la idea que yo tengo? sacar mensajes flotantes los laterales con la cara del personaje en la que te dice pues te da alguna pequeña indicación bueno tenemos que coger llega Mariano por ejemplo se está rondando está rondando por aquí y hasta cuando llega un punto él llega y dice no puedo yo no puedo pasar José tienes que echarle una mano o lo que sea entonces ya sabes que José te sale el botón para que lo pulse que en este caso puede ser el 1 el 2 o el que tengamos configurado y entonces cambia a José José hace todas sus funciones y ya está aprendiendo todo lo básico de moverte saltar sin que sea pues el típico tutorial de darle a este botón y ahora con esto y te para el juego sino que es como que sea dinámico y conforme vaya jugando en esta primera parte pues lo entiendes entiendes lo del tema de los saltos entiendes cuando llegas aquí aquí quedándole al botón a enter o a otro botón a la R o a la E activas determinadas acciones y en este caso la acción es que cae la la escalera ¿vale? y entonces sube y ya empieza y esto ya esto de esta zona es un poco más pensando en tema estética está ahora mismo pues haciendo un conjunto en el que pues tengamos diferentes niveles y a lo mejor pues en esta zona de aquí arriba le pondré algún algún objeto algún recurso que tenga que coger a ver cómo llega hasta aquí qué personaje porque tampoco quiero que sea José el que siempre tenga que hacer las cosas que Mariano sólo esté ahí para cuatro cositas no vale entonces tenemos una visualmente me gusta que esté así vale que esté con este rollito la distancia que hay entre un edificio y otro aquí pondremos alguna plataforma algo que pueda sobre que puedan pasarse de un lado a otro en esta zona pues por ejemplo pondré más objetos entre medias y habrá enemigos por aquí por medio pero bueno quería ver cómo funcionaba a nivel estético y no creo que que bueno me gusta no está no está nada mal luego plataforma para ir subiendo y un poco la idea era eso en probar a ver cómo funcionaba y cómo se veía en principio llevo esto ya os enseñaré más creo que también tengáis en cuenta que hay poco tiempo pero bueno esta sería la estética general que quiero conseguir y la funcionalidad del juego y las mecánicas que vamos a utilizar más o menos al principio cómo enseñar hacer el tutorial bueno luego otra cosa que voy a enseñar simplemente son las mecánicas cuatro mecánicas tricomecánicas que tengo planteada de primera la primera bueno aparte de lo que es el salto normal lo que sería en esta primera etapa no tienen para golpear pero luego ya lo veremos más adelante pero ahora mismo sería típico salto movimientos generales intercambio entre un personaje y otro pero aparte tener a nuestro personaje que en principio es Mariano sí que va a poder coger objetos porque está fuerte entonces puede cogerlo y lo que haremos con José es que José en vez de cogerlo si el objeto es muy grande tendrá que ser Mariano el que lo coja si el objeto es pequeñito tendrá que ser puede ser José y en vez de cogerlo lo arrastrará vale la siguiente mecánica que también es para Mariano sería la de pasar entre barra que haya una zona en la que a lo mejor el suelo esté lleno de de virus esté lleno de de esqueletos por ejemplo o algo así y Mariano lo que va a ir haciendo es pasando de una barra a otra y él solo sea el que pueda hacer esa parte de de la fase luego por ejemplo igual Mariano también que tenga la opción de cargarse determinados elementos pueden ser alguna cristalera puede ser tengo que ver cómo hacerlo porque mejor una una cosa que he visto algún tutorial o algo de cómo hacer que se rompan objetos tipo Fortnite puede estar guay vale puede estar bien tener unos elementos que hasta que no los rompa Mariano no puede pasar al siguiente a la siguiente fase a la siguiente parte del escenario luego por ejemplo tema de la esto para Mariano a lo mejor es muy pesado y no lo no lo sube pero no quería cambiar ahora pero a lo mejor esta parte sería como el típico salto que hay en muchísimos juegos que lo que nos hace es que cuando llega el personaje de esa zona pega un salto y se subiría a lo mejor a la parte de arriba de una terraza o saltaría a otra terraza y es como el viento lo impulsa y siendo José que es chiquitito yo creo que puede funcionar vale y luego las otras otras mecánicas que sean como las de pasar por debajo de objetos agacharse o arrastrarse o similares ahora mismo creo que sí, había preparado esas coger objetos pasar entre entre barras romper objetos y utilizar como si fueran los saltos extremos de estos a poder agacharse y luego tenía planteado que ya os lo enseñaré bien en la siguiente parte tener power up en la que por ejemplo José tenga que se pueda poner una nueva zapatilla y esas zapatillas sean como que le puedan dar una habilidad nueva que es la de doble salto se le activa el doble salto o algo así entonces puede llegar a sitios más lejos o cosas así y bueno en principio esta es la esta es la estética la mecánica y el diseño que más o menos estoy planteando para esta primera fase ya tenéis una idea de cómo lo voy a hacer yo ahora espero que lo hagáis vosotros que lo utilicéis vosotros en vuestro en vuestro juego yo no hago nada más que darle vuelta y cada vez se me van ocurriendo más cosas sé que lo estoy complicando bastante pero bueno quien no se pone retos tampoco llega muy lejos así que vamos a intentar hacerlo no muy largo el escenario vamos a hacer que sea relativamente corto pero como planteé el otro día que tengamos varios caminos para poder hacer las cosas y bueno que sea divertido y que aprendáis tanto vosotros como nosotros a realizar todo este tipo de cosas espero que os haya gustado sea así darle a like compartir el vídeo y suscribiros a bueno entrar en discord tenéis ahí el enlace en la descripción del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo del viernes si no nos vemos el domingo en el directo suscribiros al canal a la campanita y cualquier comentario será bien recibido un abrazo un abrazo